Bueno, Bárbara, la idea es comer saludable y equilibrado durante todo el año, pero sí que es un buen momento como para empezar a comer más saludable, esta época sí. El hecho de que haya más fruta, más verdura, más disponibilidad en ese tipo de alimentos, es más propicio para que una persona se empiece a cuidar o a comer más saludable. En esta época del año lo que sí debemos tener en cuenta es que debemos estar bien hidratados fundamentalmente y frutas y verduras nos dan un buen aporte de líquidos, de vitaminas, de minerales, así como otras bebidas, ¿no? Cuando hablemos de los líquidos, ¿cuánto es recomendable por día en una persona adulta y en los niños también? Porque a veces nos olvidamos de ellos. Sí, principalmente, aunque sea dos litros de líquidos por día, cuando hablamos de líquidos es principalmente agua, jugos de frutas naturales, jugos de compota, no así el mate, no las infusiones, debido a que estas tienen en sus componentes propiedades que actúan como diuréticos. Entonces, todas aquellas sustancias que en el cuerpo, si bien consumimos el agua, pero nos hacen orinar más, no se toman como un líquido que nos va a hidratar. Entonces, es agua, sodas, jugos naturales, jugos de compota y bueno, los jugos sin azúcar, como por ejemplo los que vienen en el sobrecito, esos sí se pueden tomar como bebida hidratada. Hay una costumbre, sobre todo entre adolescentes y niños, que es el famoso tereré del verano. Ya comenzaron a circular las jarras, pero esto tampoco es muy recomendable, ¿no? Es recomendable si lo hacemos con jugos que vienen sin azúcar, no con los jugos que vienen con azúcar, porque pasa esto, tomamos mucha cantidad de tereré durante el verano y el aporte de azúcar se va elevando cada vez más también. Lo mismo pasa con las gaseosas, parece que tenemos sed y vamos y tomamos una gaseosa por ahí cuando vamos de viaje. Y realmente que estas bebidas no nos hidratan, al contrario, nos aportan mucha cantidad de azúcar y no es lo recomendable. Cuando hablamos de lo que debemos comer, ¿a qué estamos haciendo referencia específicamente? Bueno, hablamos de frutas y verduras, pero en el caso que no sea solamente eso, ¿qué otras alternativas tenemos? No, obviamente que no debemos descuidar todos los otros alimentos, como cereales, podemos incorporar cereales integrales, que nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, a contener toda la cáscara del cereal. Debemos incorporar lácteos, estos también son productos frescos para el verano, leche, yogur, podemos incorporar la leche a través de licuados, con frutas, con agua. Quesos blandos, que nos aportan menos cantidad de grasas. Las carnes, en todos sus tipos de carnes, también es importante porque nos van a estar aportando principalmente hierro y proteínas. ¿Proteínas qué le podemos agregar, qué podemos complementar también? Bueno, que nos ayudan a completar la alimentación equilibrada y saludable, que es de la que veníamos hablando, que tenemos que mantener durante... Bueno, hablamos que este es el tiempo de todo lo que es minuta, sándwich, cerveza, y al respecto, ¿qué podemos aconsejarle a la gente que consume este tipo de alimentos? Bueno, lo que podemos hacer es buscar opciones más saludables, por ejemplo, hacer sándwiches con panes integrales, buscar rodajas finas, hacer sándwiches que no sean solamente de fiamble y queso, hacerlo con queso, con verduras, con pollo, con atún, con pastrón, por ejemplo, que es un fiamble que no es tan graso. Vamos para evitar no comer todas las noches este tipo de comidas más rápidas, por decirlo de alguna forma, que nos aportan gran cantidad de grasas. ¿Y en cuanto a las bebidas, por ejemplo, alcohólicas? Con respecto a eso, dejarlas más que nada para el fin de semana. Eso te quería decir, Bárbara. Lo que debemos hacer es organizar nuestra alimentación, no consumir, bueno, veo cuando tomo cerveza, veo cuando como sándwiches, tratar de, desde las compras, organizarnos. Es decir, bueno, que no me falten lácteos, que no me falten frutas, que no me falten carne, que no me falten verduras, y después organizar también el fin de semana. Por eso te digo, dejar las opciones más calóricas o por ahí que no son tan saludables, no tanto como permitido, pero sí como para decir, bueno, lo consumo de vez en cuando, pero no todos los días y no de una forma desorganizada. Que a lo mejor llega el fin de semana y no, yo ni me acuerdo cuando tomé cerveza, cuando comí un postre, como organizarnos más la alimentación, sobre todo en esta época del año, y que estamos llegando a fin de año y que por ahí comemos un poco más, es fundamental que nos organicemos.